Bienvenido a Arsis Tech Academy, al curso de servidores virtuales y CloudCubes dentro de la serie de cursos de Data Center Designer, el Cloud de Arsis. Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos agregar un sistema de almacenamiento por bloques, es decir, un disco a un servidor virtual. Vamos allá. Vamos a añadir almacenamiento a nuestro servidor. Para ello, lo único que tenemos que hacer es simplemente pulsar este botón de más. Observa cómo ahora nuestro servidor no tiene almacenamiento. De hecho, aquí en la banda negra inferior nos indica que no tenemos ni almacenamiento HDD ni almacenamiento SSD. Pero si le damos al botón de más, pues podemos crear un almacenamiento HDD, es decir, un disco duro mecánico, un almacenamiento SSD o bien enlazar una unidad de CD-ROM. Vamos a crear un disco duro HDD y entonces simplemente le vamos a poner, por ejemplo, un nombre y un tamaño en gigas. Vamos a dejarlo así por ahora y luego entraremos en más detalles en lo que significa esta última opción de Image. Observa que tengo marcado el Boot from Device. Esto es porque el ordenador arranque desde este disco. Así pues creo el almacenamiento y lo único que tengo que hacer es aprovisionar los cambios. Como este cambio va a reiniciar mi servidor, Data Center Designer me obliga a introducir mi contraseña, a confirmar este cambio introduciendo mi contraseña. Es una forma de verificar que yo estoy seguro de que quiero hacer este cambio porque esto implica una disrupción de servicio. Este servidor debe ser reiniciado para poder aplicar estos cambios. Así nada, introduzco contraseña y puedo aprovisionar estos cambios y una vez estén estos cambios realizados, mi demo server ya tendrá un disco duro y podrá arrancar a partir de él. Así pues, simplemente tenemos que esperarnos a que se cree este disco. Ha sido creado, observa que como ahora en la banda inferior nos dice que tiene un HDD, es decir, tengo un disco duro y de hecho si despliego la flechita aquí me aparece la descripción de mi disco duro. Bien, el ordenador arrancará a partir de este disco duro e igual te estás preguntando qué sistema operativo incluye este disco. He creado un servidor Linux, he creado un servidor Windows, la verdad es que no he creado absolutamente un servidor de ningún tipo, simplemente le he agregado un disco duro y le he indicado al servidor que arranque a partir de este disco duro. Este disco duro es un disco duro de 10 GB pero está sin formatear, es decir, no tiene ningún tipo de datos. Realmente mi servidor todavía no puede arrancar, de hecho si me conecto al servidor utilizando la consola, no te preocupes que luego vas a ver cómo hacer eso. Efectivamente el servidor se queda colgado en la pantalla de inicio, simplemente me está indicando de que no puede leer el disco duro de arranque porque no está formateado, no tiene ningún dato. Observa cómo se pone booting from a hard disk indicando que está intentando arrancar desde un disco duro pero luego le dice que este disco duro no tiene información de arranque, no tiene sistema operativo y por lo tanto el servidor no puede arrancar. El siguiente punto es ver cómo podemos crear un disco duro de arranque con sistema operativo. ¡Gracias! ¡Gracias!